Desde hoy hasta el 22 de septiembre, los sinfueros podrán disfrutar de una jornada de cine ruso en la conocida sala 3D ubicada en el céntrico Prado. La muestra reúne cuatro filmes de diversos géneros que van desde la ciencia ficción, pasando por la comedia y el género fantástico, así como del cine negro. Las exhibiciones se realizarán de manera simultánea en las ciudades de Granma, Cienfuegos, Santiago de Cuba, Villa Clara y La Habana. Varios son los temas y géneros que aúna esta jornada. Por ejemplo, Stalker cuenta sobre un lugar de Rusia llamado La Zona, en el que hace algunos años se estrelló un meteorito. Los Stalker se dedican a guiar a quienes se atreven a aventurarse en este inquietante paraje. El Tigre Blanco, por su parte, cuenta de las apariciones en el campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial de un gran tanque alemán, al parecer indestructible y al que deberá enfrentar el alto mando militar soviético. Por su parte, se alquila una casa con todos los inconvenientes, sumerge al espectador en la comedia de enredos, con una maraña de actos excéntricos, divertidos y no muy afortunados. Mientras, el fin de la Moscú clandestina nos acerca a la participación de un criminal en la investigación del asesinato de un residente local con un pasado oscuro. Desde hoy y hasta el 22 de septiembre, los sinfueros podremos disfrutar del cine contemporáneo ruso gracias a esta muestra dedicada al centenario del estudio cinematográfico MOFILM fundado en Moscú en el año 1924. ¡Hada y esperas para Notizor!